¡Gracias por ver el video! 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 peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. Palabra de Dios. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo la conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y canto a espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta y de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se caminan sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, cuando hablas así, nos insultan también a nosotros. Jesús le respondió, Hay de ustedes también, porque imponen a los demás carga insoportables, Pero ustedes no la tocan, ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, una pequeña reflexión. Que hermosos, hoy llegar a la casa de nuestra madre, queridos pelegrinos. Que hermosos, que hermosos, está en la casa de ella. Y cada vez que venimos a este lugar, venimos primero con mucha alegría, con mucha fe. Y llegar acá a veces cuesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Pero todo eso vale la pena, porque hoy llegamos y estamos a la casa de ella. Y cada uno de nosotros llegamos a este lugar con una intención en nuestro corazón. Muchos venimos a dar gracia a los jóvenes, hoy por los niños, por su estudio, por su familia, por sus profesores, por nuestra vida, por todo lo que Dios nos regala. Cuántos regalos recibimos de Dios. Dar gracia a Dios, ser agradecido. Y también venir a pedir a Dios por algún contratiempo, algunas dificultades que nos están pasando a la vida. Por mi vida, por mi familia, por un vecino, un amigo. Todos tenemos una intención en nuestro corazón. Y se lo queremos poner en el corazón de nuestra madre. Para que ella interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. Y Él nos conceda todos esos buenos deseos que le venimos a pedir. Esto es lo que hacemos cuando llegamos al santuario. Y sabemos que Dios nos reúne en su casa. Esta es la casa de Dios. Nos reúne en su casa para hablarnos a través de su palabra. Y a través de la palabra de Dios vamos descubriendo cuánto es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Esta palabra que nosotros estamos escuchando no es un cuentito que pasó hace dos mil años. Sí, pasó hace dos mil años y Jesús lo dijo. Pero sabemos que la palabra de Dios es actual. Y Dios está vivo y camina junto a nosotros, y está en medio de nosotros. Donde dos o tres se junten en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, dice Jesús. Entonces Jesús también está hoy acá con nosotros, hablándonos a través de su palabra. Esta palabra que proclamé salió del corazón de Jesús hace dos mil años. Y esa palabra de Dios tiene un destino, que es querer llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y si esa palabra de Dios llega a lo profundo de nuestro corazón, no tengamos duda que va a haber una conversión de verdad. Y eso es lo que quiere Dios, que escuchemos su palabra y que no nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino que eso que escuchamos tenemos que ponerla en práctica. Feliz aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. O ustedes serán felices y sabiendo estas cosas, la practican, dice Jesús. Y también Jesús dice, no son los que me dicen Señor, Señor, quienes van a entrar en el reino y en los cielos, sino aquellos que escuchan mi palabra y la practican. Venimos acá, le decimos Señor, Señor, yo proclamo o hago una homilía, y por eso creo que estoy salvado. Y Jesús dice, no, aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Las pequeñas cosas que no toca realizar. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Ese es el identitivo del cristiano. Todo lo que se hace, por más pequeño que sea, hacelo con amor. Por eso venimos esta semana donde Jesús viene reprochando a los fariseos. Y tenemos que fijarnos cómo está nuestro corazón, si ese reproche también no es para nosotros. Recordamos que el día lunes Jesús le decía a los fariseos, usted pide, este pueblo o esta generación malvada pide signo y no se le hará otro signo que el de Joná, dice Jesús. Y en realidad ese pueblo no quería creer, porque el signo por excelencia, el signo mayor es Jesucristo, pero ese pueblo había experimentado muchos signos de Dios. El pueblo que estaba en Egipto, que Dios le sacó de la esclavitud, que durante 40 años había perrinado por el desierto. Y en ese desierto Dios le dio muchos signos, milagros, prodigios. Los profetas, el templo, la tabla de la ley, los sumos sacerdotes. Y hoy, por excelencia, el Emanuel, el Dios con nosotros, caminando entre medio de ellos, el Mesías, pero habían endurecido el corazón, no querían creer y seguían pidiendo signos. Veíamos ayer que Jesús era invitado en la casa de un fariseo y observamos cuando se sentó a la mesa Jesús que no se lavó la mano para comer. Y en vez de estar felices que Jesús estaba en la mesa con ellos, le estaban criticando porque no se había lavado la mano. Es cierto que nosotros de chicos, hoy mismo, cuando vamos a comer, nos lavamos la mano. O nuestros padres nos dicen, chicos, hay que lavarse la mano antes de comer, cuando somos chicos, cuando somos pequeños. Y lavarse la mano es una educación, pero no medir porque me lavo la mano, tengo un corazón bueno, lo que tenemos que medir el corazón, que tenemos que cuidar el corazón, no la apariencia externa, lo que nos decía el Señor ayer. O nuestra reflexión que podemos hacer nosotros. Y hoy nuevamente Jesús le dice a los judíos, este evangelio, una continuación del evangelio de ayer. Hoy nuevamente Jesús le dice a los fariseos, hay de ustedes que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello, dice el Señor, que hay que cuidar el amor, la justicia, el corazón. Muchas veces llenamos el corazón con cosas materiales, con las cosas del mundo, que no está mal, no hay que descuidar de eso, dice el Señor, pero no ponemos nada de Dios en el corazón. Muchas veces nuestro corazón está vacío de Dios. Eso es lo que hay que practicar esto, la justicia y el amor, la solidaridad, la generosidad, la amabilidad, el servicio, haciendo el bien al prójimo, confiando, poniendo en primer lugar a Dios lo que nos pide el Señor hoy. Jesús no está en contra de las prácticas religiosas, de las costumbres, de las tradiciones judías, pero nos está haciendo notar que eso no es lo más importante para Jesús. Lo más importante para Jesús es el amor. Lo más importante para Jesús es disfrutar su presencia. ¿Dónde disfrutamos la presencia de Jesús? En el sacramento, en su palabra, en la oración, en la familia. Eso es lo más importante para Jesús. Es el amor, platicar el amor, amense los unos a los otros, como yo lo he amado a ustedes, haciendo el bien, siendo generosos, siendo solidarios, siendo servicial. Eso es el grande, eso es el importante para Jesús. Entonces, lo más importante para Jesús es disfrutar su presencia entre nosotros. Jesús está con nosotros. ahora Jesús está con nosotros. Sí, está con nosotros, como dije recién, está en medio de nosotros, en mi hermano, el que tengo al lado, cuando salgo a la calle, en mi casa, en mi familia, en el colegio, en la oficina, en la congregación. Ahí lo tengo a Jesús, en el hermano que está cerca mío. Ahora Jesús está en medio de nosotros, está en la Eucaristía, está en el Sagrario, está en su palabra. Disfrutar, encontrarme con Él. Eso es lo que quiere Jesús. Que vivamos la verdadera fiesta. ¿Y cuál es la verdadera fiesta? La verdadera fiesta es el amor y no el sacrificio o no únicamente el sacrificio. Si vengo a misa, rezo el rosario, vengo caminando a Luján, vengo a la Basílica, voy a misa todos los domingos, sí, eso es importantísimo. Pero si no tengo obra, no sirve de nada. Y hoy le dice Jesús también a este escriba. Cuando el escriba le dice, Señor, cuando hablas así, también nos insulta a nosotros. Y Jesús le dice, hay de ustedes también que cargan carga pesada sobre lo demás y ustedes no la tocan ni siquiera con el dedo. Cuando cargamos carga pesada, cuando hablamos, hablamos, predicamos, predicamos, pero no vivimos lo que predicamos, no vivimos lo que hablamos. Eso es cargar carga pesada. Un profesor, una mamá, un cura, ¿no? Hablamos, hablamos, pero vivimos lo que hablamos. Y esto quiere Jesús. Que vivamos, que seamos ejemplo. Feliz aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. Y por último, hoy estamos celebrando también la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. Recordemos que la primera aparición que hace la Virgen se lo hace a Santiago, el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de San Juan, cuando estaba vaquilizando España. Santiago le tocó vaquilizar España. De los doce apóstoles salió y fue a España. Y se había encontrado con un pueblo de corazón muy duro. y San Juan, cuando no podía hacer nada con ese pueblo, pensó volverse nuevamente para Jerusalén. Y cuando estaba volviendo para Jerusalén, se le apareció la Virgen en una columna, en un pilar. Y le dijo a Santiago, Santiago, no te desanime, tenés fuerza, apoyate en mí, apoyate en mí. Le dice la Virgen a Santiago. Y Santiago confió en la Virgen y volvió a comenzar la predicación, la misión y evangelizó hacia España. Pero queriendo también que hoy la Virgen nos dice a nosotros, apoyate en mí, que confiemos en ella. Ella es la estrella de la evangelización. Ella es la que abre puerta para que nosotros entremos en la evangelización, para que podamos evangelizar a nuestros hermanos. Vamos a pedirle a ella hoy en su casa que nos ayude a tener un corazón semejante a ella, un corazón que confía en la palabra de Dios. La Virgen María no solo escuchó la palabra de Dios, sino que todo lo que escuchó lo puso en práctica. Que así sea. Señor, Nuestro pan ha hecho el trabajo con la blanca harina de triga. Y este vino él hizo nuestra mano con la rica uva del pará. Estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simbolizan la continuación de su santa creación. Nuestro pan ha hecho el trabajo con la blanca harina de triga. Y este vino él hizo nuestra mano con la rica uva del pará. Nuestro pan ha hecho el trabajo con la rica uva del pará. Nuestro pan ha hecho el trabajo con la rica uva del pará. Amén. Nuestro pan ha hecho el trabajo con la rica uva del pará. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, osana en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios del universo. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace a ti, nos servíte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los difuntos, especialmente por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellos que llevamos en el corazón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, armítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartí la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría, con la felicidad de sabernos que verdaderamente somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre del Cielo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz seros invitado a la Cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo me guarda para la vida eterna Gracias 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 Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el buen pastor y por amor mi vida no Yo quiero solo rebaño, soy para todo Salvador Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el Señor y el Santo Espíritu tendrá Y el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá Yo soy el camino firme, 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 yo soy el camino Gracias. 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 Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimenta con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haga partícipe de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que nos hace como un niño nos entrará en el reino de los cielos. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que tenemos que ser como un niño. Como un niño es obediente a mamá y papá, también nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, a la palabra de Dios. Nosotros los grandes tenemos que ser como niños. Y sabemos que lo que son mamá, ustedes que son madres, ¿qué regala un niño? Un niño regala ternura, un niño regala amor, un niño sabe perdonar. Bueno, en ese corazón que hay ternura, en ese corazón que hay amor, en ese corazón que sabe perdonar, en ese corazón se está gestando el reino de Dios, es decir, está reinando Jesús. Jesús. Y Jesús sabe que todo niño necesita una mamá para que lo cuide, para que lo proteja, para que lo guíe por el buen camino. Por eso desde la cruz, el Viernes Santo, Jesús nos dejó a su mamá, para que así como cuidó de él, también cuide de nosotros. Y nosotros los argentinos de 1630 tenemos a nuestra madre, que está acá arriba, la Virgencita de Luján, que vino en una carreta, se quedó a orilla del río Luján, se abajó de la carreta y nunca más quiso subirse. Quiso quedarse acá con nosotros, para ser nuestra mamá, para ser nuestra madre, para cuidarnos, para protegernos, para mimarnos, para guiarnos siempre al encuentro de su hijo Jesús. Bueno, hoy estamos en su casa, hoy llegamos acá, a Luján. Vamos a pedirle a nuestra madre, a ella que es nuestra mamá, que cuide nuestra vida, que cuide nuestra familia, que cuide nuestra comunidad, que cuide nuestro pueblo, pero muy especialmente que cuide y proteja nuestra bendita patria. Le decimos todos juntos la oración que a ella le gusta. Dios te salve, María. Llenas de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Todo lo que tengan para bendecir, tengan en la mano, y con esta bendición que ha bendecido todos esos gestos religiosos, y también después de la bendición final voy a pasar con el agua bendita por los bancos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Mucha suerte. Gracias, Padre. Ave María, traes al mundo el amor, madre de los pelegrinos, madre del pueblo de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre de los pelegrinos, madre del pueblo de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre del pueblo de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre del pueblo de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre del pueblo de Dios. Ave María, traes al mundo el amor, madre del pueblo de Dios. Gracias.